Lugas, lugares en mi mente, me siento diferente cuando te veo conmigo. ¿A dónde van los sueños pronunciados, van los labios que me dan todo lo que sentimos? ¿A dónde van los sueños? Después de tantos años de lo que está vivido, que caigan los que no saben sentir, que caigan los que no saben vivir, que eres tú donde quiero volver. La vida, la vida es otra cosa. Ay, la vida no se toca, la vida empieza aquí. La vida, la vida es otra cosa. La vida no se toca, la vida empieza aquí. La vida, la vida es otra cosa.